Facebook A ver A ver Dodo vende humo, pero que humo vendido chicos El de Facebook dicen A ver, vamos a ver en Facebook Corinthians en Facebook A ver Ah puta, tengo que crearme cuenta de Facebook Este, a ver Copa Sudamericana El Timao No, no aparece Mal no, si existe Día de Corintios Corintios, Corintios, Corintios Corintios No, weón, dice Universitario de Perú también ¿Por qué vende zumos, este, Yolt? Mano, todos están diciendo que sí Que sí era colegio No solo soy yo He tenido que ir al lugar de los hechos A la mismísima fuente para corroborar Y acá dice Universitario Perú, weón ¿Estás viendo o no? Ahí está Acá no se difunden fake news, por favor, chicos Acá no se difunden fake news Pero si lo traduces ya no es culpa del club Es culpa del traductor de Facebook En fin Este Ah, no, es que está con traducción automática, weón Y me vendiste humo, yo le dicen Bueno Chicos, esperense un ratito que traigo mi agüita Voy a traer mi agüita porque me estoy deshidratando Y traigo Bueno, gente, ahora el directo es mío ¿Cómo están? Buenas noches Hoy vamos a hablar acerca de por qué Manuche va a clasificar a Libertadores A raíz de la deducción de puntos que se le va a hacer a todos los clubes Que han sido involucrados en los audios que se han presentado en el FPF Acerca de pagos irregulares En cuyo caso, tanto la U como Cristal Que son los principales señalados Van a ser deshabilitados Si También la Vallejo En efecto Buenas noches, ¿cómo están? Este Ah, la mano son unos cagones de mierda Gente, si ustedes tuvieran la oportunidad de estar acá en los streams Y dijeran lo mismo de ustedes ¿Cómo les sentirían? Empatía, mierda, empatía Menos con el Dodo Con el Dodo no se tiene empatía Me han contado un par de historias de cuando estaba en Argentina Que no puedo comentar en directo Pero... Pero han sido... Han sido fuertes ¿Qué pasa, huevón? Nada, ¿no? Oye, bueno Con razón Con razón Con razón Con chat empezó a poner Z, 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 Z Z, Z, Z Vamos a revisar Hay uno de colegios ¿Qué dijiste, Axel? Aparece lo de colegio Ahí está, vienen a corroborar la información Tú eres huevón Bueno, 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 a ver, vamos a ver Hace rato vi que El sucio comentó Acerca de los audios del FPF Que Hablaban acerca De un abogado Que habría estado Habría estado hablando con gente De la Federación Peruana Con respecto al descenso De Deportivo Municipal Básicamente, en los audios Que ahorita no los encuentro Lo que se da a entender es que nuevamente La Federación Peruana Estaba aplicando el reglamento de manera Flexible con algunos clubes Y con otros, no Esto, la verdad Te mando un donativo para ti, Joel El dodo es Gil ¿Qué? Oye, bueno No sé si tienen los audios No sé si están los audios por ahí No sé si se ha corroborado que los audios Realmente pertenezcan a la persona En cuestión No sé si esto sabría Muy bien Tampoco quiero que me enfríen, muchachos Pero, este Por cierto ¿Te enteraste de que hackearon El canal de la Federación? Sí, sí lo vi Sí lo vi Hackearon al canal de la Federación ¿Fue la venganza o no? ¿Venganza? Sí, sí, mano Alex tiene una vendetta personal Contra Lozano Bueno Y En esos últimos audios Que se han revelado Se está comprometiendo A más equipos De De la Liga Peruana Me sorprende que Yolt no lo haya comentado Porque Manucci Se pronunció con respecto a esto Porque estamos beneficiados De En muchas banderas Siendo que nuestro clásico Está involucrado Manucci Ha sacado el siguiente comunicado Primero Manucci Presentó al zorrito Aguirre Grande Cómo lo quiero Va a volver a su prime Uy, qué buena Uy, yo quiero Tranquilidad Uy, yo quiero esta polera Quiero esta polera Que tiene zorrito Fútbol Quería llegar de lo más rápido posible Ver a los compañeros Con los que he jugado Obviamente Te da una tranquilidad Me van a ayudar A poder llegar Uy, José Carlos Fernández José Carlos Fernández Mira, 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 mira Mira, mira, mira Está José Carlos Me van a ayudar No Sal del retiro José Carlos Sal del retiro Sal del retiro Es que ahora tiene Puesto administrativo En Manucci Como director deportivo Creo ese Ah, sí Ah, de repente Lo ha pedido Weón Uy, mira La gorrita del zorro Tiene un rayo Viste, viste Viste el detalle La gorrita del zorro Tiene un rayo ¿Y qué hace King Minjai A su costado? Bueno, a ver Acoplarme lo más rápido Al grupo Vengo con mucha ilusión Con muchas ganas De poder llevar Al equipo A lo más lejos posible Chicos, todos en el chat Manucci equipo grande Manucci equipo histórico Manucci equipo tradicional Estoy al 100% En nuestro equipo Fue un campeón del mundo Lo que el profe decía Ay, ay, ay Qué flow zorrito La maleta es cargada De ilusión De meter mucho trabajo Meterse de lleno Y armar buena familia Que es lo importante Mano, mire esa foto Weón, mire esa foto Mire esa foto Sal del retiro Sal del retiro Renació Renació la mística Copera Chicos Un last dance No, pero puta Para caer en un last dance Tienen que primero Clasificar Manucci Libertadores Miren eso Miren esa foto Del zorrito Llegando a Trujillo De la mano De José Carlos Fernández Increíble Tengo buenas referencias Del club Estaba con Mario Ya me conoce Hay muchos compañeros Que están acá Y que han trabajado conmigo Así que Es demasiado sexual Tengo mucho por dar Siempre nos alienten Creo que va a ser Contra Cristal Siempre nos alienten Que siempre vayan Que ellos son Una pieza fundamental En la tribuna Su aliento Nos va a llevar A mejorar Y a seguir A seguir para adelante Y llevar el equipo Donde tiene que estar Fuerza Manucci Fuerza Manucci Fuerza Manucci Fuerza Manucci Fuerza Manucci Chicos Si 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 Fuerza Manucci Chicos Fuerza Manucci Increíble Increíble No se como ¿Te das cuenta De que todo esto Pudo haber nacido A raíz de que empezamos Con el Manucci Equipo Osea Imagina las vueltas Que da la vida No No puede ser We Donde empezamos Ahora Escuchame Si el zorrito Viene a jugar Con Cristal El lunes El domingo ¿Domingo es o sábado? Es sábado 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 15 Quiero ir Quiero ir a ver El partido de Manucci Si va a jugar Si me prometen Si me prometen Que juega el zorrito Voy al Gallardo A ver a Manucci ¿Qué no le analista Táctico de Manucci Estupata? Pregúntale si va a jugar Si voy a preguntarle Oye ¿Tú crees que juegue Manucci? ¿Crees que juegue el zorrito? Si juega el zorrito Voy al estadio Voy al estadio Es más Le voy a preguntar Ahora mismo A mi amigo Que trabaja en Manucci Le voy a preguntar Ahora mismo Mano Le voy a preguntar Ahora mismo Le voy a preguntar Ahora mismo Llevamos Llevamos a Galvez Y a Bruno Vale Hacemos la reunión De Del Gallardo Dos meses después Los voy a ver Popular Ni cagándole Pago en la entrada De Occidente Quiero saber Si juega El zorrito Anoche Equipo Quimboso Para ir Al estadio Palco Peñón Oye Este huevón Dice Palco En el Gallardo Huevón ¿Has visto alguna vez Algún palco En el Gallardo ¿Dónde mierda Hay un palco En el Gallardo A las justas Tienen agua Y A ver Te regalan Entradas No creo que Cristal me regale Entradas Pero el cervecero Si No el cervecero Todavía no Es amigo de Rafa Para que le regalen Entradas Ahora si Este Bueno Aparte de lo que Hemos visto En la presentación De De El zorrito Estaba Queriendo leer Este comunicado Estaba queriendo leer Este comunicado Que Manucci Ha sacado Porque la última fecha No jugó Manucci Con Municipal Dado que Municipales Le levantaron La licencia No podía jugarse Iba a declarar Un segundo Se iba a declarar Un segundo Wallcover Se iba a declarar Un segundo Wallcover Que descendía Deportivo Municipal Pero Finalmente Le salvaron la vida A Deportivo Municipal No descendió Traen al zorrito Con mi pen Sonerupado Bueno Si La verdad es que si Le estaba diciendo De última hora De última hora No descendieron A Municipal Le salvaron la vida Salieron a la luz Los audios Estos Donde está hablando Creo que uno De los abogados De Municipal Y bueno Manucci sacó Un comunicado Diciendo Por el presente Hacemos conocimiento Que tras la suspensión De licencia Deportivo Municipal Que dejó sin efecto La programación De nuestro encuentro Hemos solicitado Que se nos declare Ganadores del compromiso O sea Manucci quiere ganar En mesa Bueno En realidad Tiene todo el derecho De reclamar El partido No se juega Por razones extra deportivas Y no hay ninguna razón Para el aplacamiento Así dice Es preciso que La liga proceda Otorgarnos Los tres puntos En la tabla De posiciones Lo que debió Realizarse De manera automática Tal como lo señala El reglamento De licencias El club Manucci Es una institución Respetuosa De las normas Que rigen El fútbol profesional Por lo que Instamos a la liga Que cumple el reglamento Y formalice El puntaje Que corresponde A nuestro club Ahí además Dicen Este Que de no hacerlo Dejaría un mal precedente A los otros clubes Del fútbol peruano Basado Y Que no dudarán En denunciar Ante las instancias Nacionales E internacionales Que corresponda O sea Manucci Amenaza Con ir al TAS Si no le dan Los puntos Del partido Ante municipal O sea Manucci Quiere ir al TAS Para que desciendan A Muni Mira La verdad De tanto contratar Ex-Alianza Se no tenía que pegar Algo Y al final Se no 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 Mezuchi Empiezan a poner por acá ¿Cómo que Mezuchi? ¿Cómo que Mezuchi? No 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 Bueno En realidad Manucci está reclamando Porque Municipal Debió haber descendido El fin de semana Pero no sé No sé con qué criterio Lo Lo salvaron Le devolvieron las licencias No sé para qué le quitan Si se lo van a devolver Y este Le reprogramaron el partido Obviamente Obviamente Un equipo como Manucci Se perjudica De algo así Porque no es serio ¿A qué me refiero Con que no es serio? El partido con Municipal Se iba a jugar en Lima ¿Verdad Yolt? Si en Lima Ok Eso significa que Manucci Ha tenido que incurrir En gastos de transporte De Trujillo a Lima Además de hospedaje Para poder Presentarse al partido ¿Con qué seriedad Pueden Postergar el partido? Eso significa que Manucci Tendría que hacer Un doble gasto Cuando reprogramen Y tenga que volver A jugar en Lima Eso No es serio Por ningún lado Ellos económicamente Se ven perjudicados Además de que afecta La planeación Del campeonato Que luego los hagan Jugar en otra fecha No sé con qué criterio Han salvado a Municipal Lo digo en serio No sé con qué criterio Han salvado a Municipal Este último fin de semana Tampoco sé con qué intención Pero Manucci está reclamando Los tres puntos Que además Es que ¿Sabes por qué siento Que este problema Va a ir para largo? Porque no es que Manucci Gane solo tres puntos Si a Manucci Le dan Si a Manucci Le dan los tres puntos Por reglamento A Muni Le corresponde Descender Porque es un segundo Wildcoder Es el segundo Wildcoder Sí Entonces Y en el caso O sea Estaríamos diciendo Que Manucci De siendo Uno de los equipos Más tradicionales De Lima Que cagón eres Con el Muni Mano Casi te gana Con juveniles Respecto al Muni Los deudores Son los de Muni O de San Pero eso Eso es lo que estoy diciendo Eso es lo que estoy diciendo Yo no sé Con qué criterio Han salvado a Muni Manucci está reclamando Por eso Que le den los tres puntos Oye Llegó Llegó el que me dijo Que Barco era buen jugador ¿Quién dijo que Barco era buen jugador? Brunito ¿Cuándo dije que Barco era buen jugador? Sí Oye Verdad Tú me dijiste Que Barco era un buen jugador Que Fosati le había enseñado a jugar a la pelota Que abusí ¿Cuánto billete ¿Cuánto billete te bajaron? ¿Para qué hables bien de Álvaro? Ayer se tenía un sonido Ayer se tenía un buen sonido No has visto mi video de ayer No Recién ahora le ha soltado la mano Recién ahora le ha soltado la mano Porque hasta antes Hasta antes de esto Bruno Bal nos decía De que puta Que Álvaro Que Jesús Barco ¿Cómo se llama? Puta Le he dicho Álvaro Jesús Alfonso 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 Puta De chuntera tercera Porque se te olvida Gente Recuerden que son 1600 personas Y solo hay 400 likes Y si el dodo llega a 1000 likes Se va a Twitch obligado Así que